Hola, buenos días. Hoy quería hablaros de una herramienta que usamos mucho agentes inmobiliarios, sobre todo los que llevamos ya mucho tiempo en el sector. Yo personalmente desde el 98 llevo en este mundo y en el 2002 abrí mi propia agencia mobiliaria. Entonces, bueno, pues supondrás que tengo en mi teléfono móvil un montón de contactos que he incluido en un grupo de WhatsApp de difusión. Entonces, tengo 296 personas en ese grupo de difusión, todos agentes inmobiliarios. Este grupo yo lo utilizo básicamente para dos cosas. La primera, si tengo un cliente que está buscando algo muy especial y yo no tengo mi base de datos, pues recurro a este grupo, se lo pido a todos los agentes que están en él y normalmente suelo encontrar alguna propiedad interesante que le pueda valer al comprador. Y dos, también lo uso para difundir las propiedades que tenemos nosotras en venta. Entonces, quería contar qué es lo que nos ha pasado este lunes. Me llamó una amiga el fin de semana que quería hablar conmigo, que nos reuniéramos el lunes y bueno, lo que le pasaba es que ha tenido un problema económico y necesitaba vender una de sus propiedades urgentemente. Bueno, yo me fui a ver la casa sin cámara ni nada, solo para hablar con ella porque tampoco sabía exactamente qué es lo que quería. Hice fotos con mi móvil, las mandé a este grupo de WhatsApp y bueno, pues había una gente que tiene un comprador que estaba buscando exactamente eso y cuando se vendió la casa, con la foto del móvil, sin publicarla en portales y sin nada. Así que todos contentos, mi amiga súper feliz, yo también contenta, la gente con el que he colaborado también muy feliz y sobre todo el comprador que ha comprado una propiedad muy, muy interesante. Y bueno, pues os quería contar esto para que sepáis que la agencia también podemos ofrecer este producto que nos trae al alcance de un particular y si tenéis una propiedad en vento, o estáis buscando algo especial, pues ya sabéis que podéis contar con esta herramienta. Bueno, espero que tengáis un buen día. Un saludo.